Sí, la verdad que sí, andamos de festejo este año. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de este proyecto. Un proyecto que ideó la Fundación Pibes, que nos está apoyando desde aquel año. Muy contentos, en su momento fue el primer taller deportivo que hubo en el barrio. No había absolutamente para los chicos del barrio, no había nada. Y hoy en día poder contar con ese espacio y que se hayan multiplicado estas actividades y que hoy en día haya muchas actividades en el barrio. La verdad que es muy contento y también el orgullo de que la escuelita de fútbol haya sido pionera en las actividades del barrio. Bueno, nosotros participamos acá en los torneos barriales de Cañuelas con la escuelita que defiende los colores del Crucio Social y Deportivo de La Martona, que es sinónimo de Vicente Casares. Hay más actividades, también hay una escuelita de hockey, hockey que hacen las nenas con la profe Susana, que también es un taller que apoya a la Fundación Pibes. Después hay patín en la sede del club, hay taekwondo, folclore y demás actividades que es todo en la sede del club de Vicente Casares. Las actividades son gratuitas en el caso de la escuelita de fútbol y la escuelita de hockey. Como les dije que está apoyada por la Fundación Pibes, son actividades gratuitas. Si bien nosotros entrenamos en lo que es el potrero del pueblo, que está del lado del pueblo, digamos, la sede del club está al lado del jardín y el colegio, el fútbol solamente entrena aparte de lo que es la sede. El resto de las actividades son todas en la sede del club, que está sobre la calle Almilantebrón, del otro lado de la vía, al lado pegado al jardín de infantes. Bueno, la verdad que el fin de semana este que pasó, tuvimos que, para mí, yo soy nacido y criado en Vicente Casares, haber tenido la posibilidad de poder hacer el festejo con unos partidos amistosos ahí en la canchita del pueblo, con el Cañuela Fútbol Club, para mí fue, la verdad que fue algo que venía esperando y soñando hace tiempo. Yo soy toda la vida de Casares, soy hincha de Cañuela de toda la vida. Cuando le presenté la idea a los chicos del club, a Nahuelo Ortiz, a Bautista Peloroso, mismo a Martín Yusti, que están coordinando toda la parte de infantiles, enseguida se coparon, bueno, fueron con todos los profes hacia Casares. Fue como el gran festejo por los 10 años, mucha gente, también invitamos a las chicas de hockey. La verdad que el pueblo, como que hubo una movida muy importante, recibir muchísima gente y recibir al club de la ciudad, para nosotros fue muy gratificante y, en el caso mío, muy orgulloso de poder contar con el club Cañuela en los festejos de la escuelita.